El camino, la carretera, o la autopista, como queramos. Pues bien, y ese camino, ese camino de monte que nos permite llegar al núcleo, al pueblo, a la ciudad, lo encontramos en el capítulo 21 de Lucas, quien describe brevemente en ese capítulo, pues Cristo va con los apóstoles, están sentados en una colina enfrente del templo, y bueno, pues sentados ahí, contemplando ya, atardeciendo, y todos contemplan la belleza del templo, que era realmente hermoso. Y entonces Pedro, admirando la belleza del templo, le dice a su maestro, oye maestro, ¿te has fijado en la belleza de lo que es el templo? Es realmente hermoso, ¿no? Y Cristo le dice, sí, realmente es bello. Pero Cristo le dice, mira, todo lo que estamos viendo, todo eso va a ser destruido, incluso el pueblo judío también será dispersado. ¿Cómo? Entonces Pedro, el resto de los apóstoles, asustados, inquietados, perturbados, porque quiero decirlo así, ante esa profecía en la que dice que nuestra nación va a desaparecer, pues a cualquiera de nosotros le dice, oye, mira, tu país, tu patria va a desaparecer. ¿Cómo? ¿Qué? Entonces todos quedamos un poco conmocionados, ¿no? Pues Cristo también le dijo, mira, todo esto va a desaparecer. Entonces, inquietos ante esa respuesta tremenda del futuro de que Israel va a desaparecer, Pedro y el resto de los apóstoles le preguntan, oye, maestro, dinos cuándo va a ser eso. Le rodean todos haciéndole preguntas al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? Y Cristo, entonces, Cristo no le responde directamente, como que evade la pregunta. Como que no, como que no ha escuchado la pregunta. Y entonces, lo único que les dice, mirad, y la respuesta que les da es, mirad, estás atentos a un tiempo. ¿Pero cuándo? A un tiempo futuro. Y ese tiempo no le dicen qué siglo, en qué año, en qué época, más o menos, no. Cristo no les da ninguna pista. Y entonces, los apóstoles entienden que ese tiempo ya ellos no van a estar. Pero, les da una pista, Cristo les da una pista. Y les dice, mirad, cuando veáis la higuera, cuando la higuera es Israel. Porque en el ámbito evangélico, cuando Cristo pronuncia la higuera, se refiere a Israel. En vez de Israel, dice higuera. Bueno, dice, cuando veáis la higuera que brota, entonces, es cuando Israel regresará a Palestina. Entonces, yo voy a leer los datos del Evangelio, que son muy interesantes. La explicación que da Cristo es la siguiente. Mirad, mirad una párvula, que os digo. Mirad la higuera y todos los árboles. Es un dato interesante esto de los árboles. Le dice, mirad la higuera y todos los árboles. Entonces, cuando comienza a dar brotes, un árbol, pues sabéis que el verano está cerca. Pues bien, también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de los cielos. Os digo que no pasará esa generación, la generación futura, hasta que todo esto se cumpla. Bueno, entonces, ante este texto surge una pregunta. ¿Por qué Cristo les habla de la higuera y los otros árboles? Es decir, ¿qué relación existe entre la higuera y los árboles? Porque así dicho, esto parece un absurdo. Pero bueno, la higuera, bien, la higuera es Israel, pero ¿y los árboles qué tienen que ver los árboles con esa higuera? Pues bien, este dato del Evangelio de Lucas es muy importante, es clave, en cuanto a Cristo, que está utilizando un lenguaje simbólico. Generalmente, Cristo, para hablar a las multitudes, utilizaba la parábola, que es un simbolismo para expresar una lección ética o moral. Entonces, Cristo lo que hace es utilizar un símbolo, ¿cuál es? La higuera, los árboles. Pero, al decir eso, nos está dando un dato muy interesante de esa actitud histórica. Está describiendo históricamente lo que sucederá. Entonces, para que podamos identificar a qué época se refiere con esto de la higuera y los árboles, sobre el regreso de la higuera palestina, la palabra higuera, la palabra higuera, la tenemos identificada. Ya hemos dicho que la identificación de la palabra higuera es Israel, es un estado, es una nación, es un país. Pero lo que no sabemos es a qué se refiere cuando dice los otros árboles. Esto lo podéis ver en el capítulo 21 de Lucas, ahora no recuerdo, ya hacia la parte del versículo 21, 30, 30 y tantos, ahora me acuerdo. Bien, entonces, para intentar comprender a qué se refiere con los otros árboles, porque la higuera ya la tenemos identificada que es Israel. Israel está claro. Israel regresará a Palestina. Eso está clarísimo, porque lo dice el maestro, lo dice Cristo. Sí, Israel quedará disperso, irá a unas naciones, las echarán de todas las partes, pero el día de un tiempo ellos regresarán. Israel regresará a Palestina, como así ha sucedido. Entonces, intentando descifrar el enigma de los otros árboles, buscando en un lugar y en otro, finalmente encontramos la respuesta en el libro de los jueces. Para los que queréis mirarlo, pues es en el capítulo 9, libro de los jueces, capítulo 9, en el versículo 7. Ahí encontramos la solución de lo que significa árbol o árboles. Entonces, vamos a ver, leo el texto para ver en la parte original a qué se refiere esto de los árboles. Bueno, resulta que, lo leo, resulta que Jotam subió a la cumbre del monte Gerizim, y ante la gente que había allí, alzó la voz y les dijo a todos, Escuchadme, barones de Siquem, escuchadme y que también Dios os oiga. Mirad, escuchadme bien. Fueron una vez los árboles, fijaros, aquí la palabra ya parece árbol, fueron, está contando una parábola, un cuento, un relato, y dice, fueron una vez los árboles a elegir a su propio rey. Y le dijeron al olivo, oye, ¿por qué no reina sobre nosotros? Pero el olivo le dice, no, no, ni hablar, mira, tengo que dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande, y voy a dejar todo eso, para ir a ser grande entre los árboles, no, 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 ni hablar. Entonces, ante esto, los árboles le dijeron a la higuera, Israel, los árboles le dicen a la higuera, mira, ¿por qué no reina sobre nosotros? Muy interesante esta parábola. Es decir, aquí los árboles está diciendo que son estados, gobiernos, reinos, países. ¿Por qué? Porque la higuera es un estado, es judeo, es Israel, por lo tanto, los otros árboles significa los países, los árboles son los países que rodean a Israel. Bien, en ese texto hemos encontrado que la higuera ya está identificada como un árbol, porque es un árbol, que no es otro que el pueblo judío, que el estado de Israel. Entonces, esto supone que los otros árboles que menciona Cristo en el Evangelio de Lucas se refiere a los países que rodean actualmente a Israel. ¿Quiénes son esos países? ¿Quiénes son esos árboles que rodean a la higuera, que es Israel? Pues se trata de siete países. Vamos a verlo. Mira, Israel se independiza del protectorado británico en el año 1948. Porque hasta entonces, durante siglos, Israel no existía. Siria no existía. Jordania no existía. Egipto tampoco. Sí, Egipto es un país que está ahí en el Nilo, pero no existía como un país independiente. Irak era entonces Babilonia y Irán era Persia. Y hasta el siglo XX ninguno de estos dos países se convierte en un país independiente. Fijaros la exactitud cronológica que da Cristo para identificar el tiempo en cuanto todo se irá cumpliendo. Repito, Israel se independiza del protectorado británico en 1948. Pues se cumple maravillosamente la profecía de Cristo de que Israel regresará a Palestina después de dos mil años. Jordania se independiza de los británicos en el año 1946. Siria también se independiza, pero de Francia en el año 1946. Líbano se independiza de Francia un año más tarde. Irak se independiza del Reino Unido de Inglaterra en 1932. Y Egipto se independiza del protectorado británico en el 52, hace ya pues 72 años. Irán se independiza de la influencia de Estados Unidos en 1978, teniendo en cuenta que hace 100 años Irán se llamaba Persia. Entonces, así se cumple la profecía de Cristo cuando nos da esa referencia política, porque es una referencia geopolítica impresionante. Se ha cumplido con una exactitud increíble, la cual se ha cumplido a mediados del siglo XX. A través de la cual nos viene a decir que cuando veamos, cuando veamos, por eso le dice Cristo a los apóstoles, oye maestro, pero dinos cuándo será eso. Cristo les da largas, como que no ha ido la pregunta, dice, cuando veáis que Israel, en la respuesta política, porque, o sea, Cristo no dice esta palabra que digo yo ahora, pero estamos interpretando el lenguaje de Cristo. Y dice, cuando veáis que la higuera, es decir, que Israel y las naciones vecinas se convierten en estados independientes, esa es la prueba, ese es el punto que os doy para que entendáis en qué situación ya está el mundo. Y todos estos países, todos estos países que son, repito, Israel, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Egipto e Irak, siete países. Esos siete países conforman lo que conocemos políticamente como el Oriente Medio. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el Oriente Medio? ¿Cómo estamos al borde ya de una guerra total y Dios quiera que no sea nuclear? Pues esta es la clave, este es el aviso que nos dice Cristo. Cuando veáis eso, conflicto en el Oriente Medio, cuando veáis el conflicto en el Oriente Medio, prepararos porque la cosa se va a poner muy fea. Bien, entonces se cumple la profecía de Cristo con esta referencia geopolítica, en la cual se cumple, como he dicho, a mediados del siglo XX. Bien, pues todos estos países son el Oriente Medio. Ahora bien, no todo finaliza aquí, no todo finaliza aquí, sino que nos aporta, Cristo aporta otro dato muy interesante también, porque en el Evangelio sigue diciendo, mirad, cuando veáis, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De manera, aquí aporta otro dato cronológico muy interesante. Dice, de manera que no pasará esa generación hasta que todo esto se cumpla. Ahora bien, aquí tenemos que regresar de nuevo a intentar descifrar el lenguaje de Cristo, porque dice que no pasará esa generación hasta que todo se cumpla. Claro, en este caso tenemos que saber cuántos años tiene una generación. Entonces, la solución la encontramos en el libro de los Salmos, en el 90, sí, creo, sí, sí, en el Salmo 90, versículo 10, por si alguno lo quiere buscar. Y ahí el Salmo nos dice que, dice lo siguiente, La vida de un hombre son 70 años, y en caso de los hombres que sean fuertes, 80 años. Por lo tanto, ¿el modelo cuál es? 70 años. Estamos hablando de lo que vivían antes, ahora la gente vive mucho más. Entonces, la fecha válida son 70 años. Bien, entonces, aclarado esto, comprendemos que la profecía de Cristo nos dice que una vez que Israel regresa a su antigua tierra, Dios concede a la humanidad un plazo de 70 años, una generación, es decir, una generación, 70 años. Dios concede un plazo. Ahora bien, lo que quiere decir que si Israel fue fundada, fue fundada de nuevo, en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, 70 años más, que es una generación, lo sumamos, de 1948 sumamos la generación, que son 70, nos da exactamente el año 2018. Ahora bien, de acuerdo, a eso está aclarado, pero ¿cómo traducimos esto? Pues quiere decir que, completado este ciclo histórico, tras la fundación del Estado de Israel, en 1948, añadida la prórroga que Dios concede de una generación, quiere decir que esa generación que viva, en ese proceso de la historia, la generación que cumpla 70 años, que se han cumplido en 2018, en el año 2010, esa generación vivirá todos los acontecimientos profetizados en el Apocalipsis. ¿Quiénes? ¿Qué generación? Pues ni más ni menos, los que estamos asistiendo a esta clase, o los que estamos viviendo en estos momentos de la historia, año 2024, somos la generación que vamos a vivir todos los acontecimientos profetizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!